Se le concede el uso de la voz al ciudadano Ángel Martín Castillo Loeza para que exponga las razones que justifican su idoneidad en el cargo. Adelante. Antes que nada, muy buenos días a todos a este honorario Congreso. Agradecer la apertura que han tenido en estas convocatorias un servidor Ángel Martín Castillo Loeza, contador de profesión del Instituto Tecnológico de Chitumar. Creo que soy la persona idónea porque he pasado por muchos procesos de trabajo, de labores como empresario, en el Poder Judicial, en el Gobierno del Estado y en la Federación también. Entonces, he visto desde la parte del ciudadano hasta ejercer justamente las facultades de revisar, de hacer instrumentos como por ejemplo el presupuesto basado en resultados en el Poder Judicial. Son documentos que me llenan de satisfacción porque yo, un servidor, no hay que ser tan arrogante, pero promoví en esos organismos y a la fecha aún siguen vigentes. En el propio Instituto Electoral de Quintana Roo también. Desde luego, para este caso, creo que soy idóneo porque en las entrevistas que he tenido en el pasado, en las otras legislaturas, les decía que soy una persona que participa de manera voluntaria, sin presión de nadie, sin que medie el único interés de que un ciudadano participe, un ciudadano de a pie. Y si se toma la molestia de ver mis entrevistas de los otros momentos, he participado como en siete, titular del Tribunal de Justicia Administrativa, de Transparencia, he estado tratando de hacerlo. Finalmente me quedo en la terna, eso se compara a mí como un volado, pero finalmente seguimos participando. Entonces, tengo confianza en que el papel que yo desempeñe en esos órganos, en ese órgano para este caso, pues lo voy a hacer con entrega, apegados a derecho, viendo que el ciudadano tenga justamente lo que debe hacer con base en ley, hacer que los funcionarios públicos también se capaciten en este tema, para evitar justamente que se tenga una mala percepción del órgano interno de control en este caso. Entonces, sí, considero que tengo la preparación, he estado desde, desde que yo tenía 16 años, 17 años, he estado participando políticamente, por ejemplo, yo participé en el premio de periodismo aquí cuando se hizo en el 85, fui en primer lugar como estudiante, recibí el premio de las manos de un gobernador de aquel entonces. Entonces, yo creo que valdría la pena que voltearan a ver a la ciudadanía, que tiene justamente la intención de hacer un buen papel en este, en ese cargo que se está, se está aplicando, ¿no? Entonces, el currículum me he esforzado, nunca he tenido una falta administrativa, mis compañeros, pues, han valorado mi trabajo, también las altas autoridades, cuando me salgo del Instituto Electoral de Quintana Roo, me dieron un reconocimiento por el buen desempeño en este caso como administrador. Y como pueden ver, he estado en varios lugares donde me ha ayudado a comprender la función del servidor público y lo que quiere el ciudadano cuando está justamente pidiendo y haciendo valer el derecho de que, en el caso de una demanda, una denuncia en contra de los servidores públicos. Tuve la oportunidad de ver los informes de los órganos internos de control y veo que realmente hay un gran avance con respecto a lo que había yo hecho y había yo concursado en los momentos anteriores. Ya en los portales hasta el propio Congreso, al cual felicito porque ya están alineados y cuando yo estaba en proceso de ser, en aquella vez, en aquel momento, pues, estaba en pañales el Sistema Anticorrupción Nacional. Entonces, ya se han alineado y eso creo que habla bien de este organismo y el de todos los autónomos. Desde luego, hay áreas de oportunidades que es donde, de que no venimos a corregir, venimos a sumar y venimos a hacer que el ciudadano sienta que cada organismo que ha tenido solicitud sea escuchado. Entonces, creo que vale la pena que la poca, mucha experiencia que yo tenga en este tipo de actividades, se le voltee a ver al ciudadano común de a pie. Entonces, estoy haciendo valer, inclusive en ese momento, ante un órgano interno de control del Issste, por unas deficiencias en atención al sector salud, en este caso de mi esposa, que desgraciadamente fallece. Pero yo no quiero que metan a la cárcel del servidor público, porque es todo un engranaje para que la salud se dé, según la Constitución. Entonces, hacer valer el derecho a la denuncia, es también algo que el ciudadano tiene que hacer cuando se ve vulnerado los derechos. Y eso es lo que voy a hacer, que respetar, que el ciudadano, cuando tenga la razón y la asista, el servidor público, pues no se amoneste, según lo que dice la ley, sino existe una reflexión de que tiene que ser perfectible su actividad en el sector público. Si lo vemos así, entonces el ciudadano va a estar contento y va a tener, por lo menos, la sensación de que están trabajando los organismos autónomos y, en ese caso, el órgano interno de control que le atendió su queja. Entonces, pues, vale la pena, vale la pena que revise mi currículo y si tienen ustedes bien a valorar mi esfuerzo y mi tiempo invertido en lo que es el paso de esos organismos, estaría honrado en presidir ese órgano interno de control que ustedes están en ese momento valorando. Le agradezco que me hayan escuchado y me pongo las órdenes de ustedes, diputados. Gracias. ¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la voz? Se le concede a la voz al diputado Gualdai. Don Ángel, ¿cómo está? Muy buen día todavía. Buen día. De acuerdo a los datos del Inegi, que estaba revisando ahorita en este momento, más del 60% de la población de mayores de 18 años en este país considera que el Ministerio Público es corrupto. Bajo esta circunstancia y atendiendo a que estamos analizando la posibilidad de formar parte del órgano interno de control de la Fiscalía General de Justicia del Estado y teniendo esta percepción generalizada en el país, esto es no Quintana Roo, es a nivel nacional. ¿Qué acciones considera usted, además de aplicar la ley, que pudieran implementarse desde la directriz del OIC para tratar de empezar a terminar con esta percepción tan negativa que tienen los ministerios públicos hoy en día? Desde luego hay que hacer un papel muy... Es un reto lo que usted está comentando, diputado, y agradezco que me pregunte esto. Una sola persona como servidor no va a poder hacer el cambio. Voy a abonar al cambio, precisamente, ¿no? Mayor capacitación a los servidores públicos en el ámbito de de cuáles son sus responsabilidades administrativas en caso de que cometiera alguna falta y la amonestación en un momento dado, o la destitución si fuera el caso, ¿no? Hablar directamente y hacer reuniones de trabajo con cada uno de ellos. Poner en mi programa de trabajo que si la capacitación no se da, debería ser inclusive cesado del servidor público, porque no le interesa que el servicio público tenga un valor. Entonces la capacitación es fundamental. ¿Por qué lo digo? Porque yo he estado como docente en la universidad y en el TEC de Chetumal. Durante 10 años estuve. Y debo decir, como decía parte, de que los alumnos me preguntaban y se acercaban con la confianza. Es lo que tiene que hacer un servidor público, y en ese caso es lo que yo propondría cuando en su momento cede, escuchar bien a la gente y hacer la acción. La acción que me marque la ley, sobre todo con base en el programa de trabajo que uno mismo tiene que desarrollar. Gracias. Se le concede usted la voz a la diputada Jennifer. ¿Qué tal? Buen día. Ya como bien nos habló hace un momento en su experiencia como ciudadano, pero también como servidor público, y basado a ello, mi pregunta es, desde su punto de vista, ¿cuál es el rol del servicio público de carrera para acceder a puestos de la administración pública? ¿Y cómo éste influye en el combate a la corrupción? Desde luego, cuando vemos el servicio público de carrera, personalmente he participado en el servicio público de carrera federal, ahí está bien transparente el proceso de entrar a la página del portal, meter tu currículum, ver si puedes convocar con base en eso. Eso está bien porque estamos ocupando la tecnología para que filtrara la primera instancia y ver si pasas al siguiente proceso de selección. Entonces, apoyarnos en la tecnología para hacer un buen papel. Pero no es todo, sino también la parte humana en las entrevistas que se puedan hacer. Entonces, yo lo que pienso es que tenemos una responsabilidad y un área de oportunidades muy importante, este tipo de cargos, en este caso la fiscalía, que es un área muy compleja. Hay más de 2.000 empleados. Capacitar a 2.000 empleados en el uso de una tecnología, en aplicar los procedimientos para que no tengan faltas en un momento dado y sean procesos complicados para ellos y llenar de expedientes el órgano, creo que no sería la función. Es más hacer preventivo. Si somos preventivos, entonces el servidor público va a saber que una acción que esté realizando va a tener una consecuencia y creo que eso es lo que estamos perdiendo de vista en ese tipo de órganos. Si no hay un acercamiento en el funcionario que está haciendo las atribuciones correspondientes a la ley, entonces va a haber un problema. Y otra cosa también muy importante que no lo vemos en el servicio público. El funcionario normalmente no sabe dónde está sentado, no le hace caso a su manual de procedimientos y hace un manual de organización. Tienes que leer ese documento porque te da la pauta, aparte de la ley. Si tu manual te dice el camino a seguir para hacer una buena función, lo único que hay que hacer es leerla. Ni más ni menos. Y aplicar el proceso. Yo creo que se va a reflejar en la ciudadanía que está ávido de que le responda el servidor público. Como en el caso mío que le estoy diciendo del Issste. Que yo estoy esperando que me resuelva el órgano interno de control. Y conste que el Poder Judicial de la Federación me dio la razón en su momento. Y con base en esa información fue que estoy haciendo esa queja. Porque fue como una queja. Si no hacemos valer eso, el servidor público va a pensar que no estamos haciendo nada o que está bien lo que estoy haciendo cuando realmente hay mucho que explorarse en uno mismo. Gracias. Gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Don Ángel Martín, dada su experiencia y lo que nos manifestaba, en caso de ser usted designado, ¿cuáles serían las principales acciones que usted realizaría una vez que se le designe para eficientar la función del órgano interno? Qué bueno que me pregunte eso. Una parte del programa de trabajo está en hacer un análisis antes de tomar el cargo. Ver si en el portal estamos cumpliendo con el programa estatal de anticorrupción y el sistema nacional de anticorrupción. Si no estamos cumpliendo, ese sería el área de oportunidades. Y una vez que sepamos, vuelva a lo mismo, en su portal de cada uno de ellos, debe estar reflejado el procedimiento para su función. Les voy a poner un caso y se los voy a decir más al rato posiblemente, pero es importante en ese momento. La Comisión de Derechos Humanos en el órgano interno de control y en su informe habla de que no tiene vehículo el titular del órgano interno de control y hace sus diligencias en su propio vehículo y está en su informe. Eso significa que no se le está apoyando también. Voy a solicitar también que sean volteados a ver y que haya un apoyo realmente por parte tanto de la parte del legislativo como la parte ejecutiva para los recursos. Porque uno puede tener buenas intenciones, pero si no hay el recurso, pues a lo mejor darte tu bolsa como lo hace en ese momento con la Comisión de Derechos Humanos, en este caso la titular del órgano interno de control. Pero bueno, finalmente uno se compromete a servir porque por algo sería yo un servidor público. Yo no estaría en mi casa haciendo empresa u otra cosa, ¿verdad? Gracias. Gracias. No habiendo más intervenciones, agradecemos su participación, el licenciado Ángel. Les agradezco que me hayan escuchado y suerte para todos. Gracias. Gracias.